¿Puede un robot ayudar a la rehabilitación de personas que han sufrido un ictus? No es ciencia ficción, es real y lo han diseñado ingenieros de la Universidad de Valladolid. Los pacientes con los que estamos trabajando ahora creo que son ya más de dos meses. La aceptación es buena, ellos mismos dicen que sienten mejora. Este exoesqueleto robotizado ayuda a mover la mano sin intervención del terapeuta. Los ejercicios forman parte de un videojuego para motivar al paciente. Todo queda registrado, todo queda almacenado y luego es el especialista el que debe sacar partido de esa información para evaluar hasta qué punto la terapia está siendo adecuada, si hay que cambiarla, si conviene extenderla, si esto ya está bien, etc. Otros investigadores trabajan en este casco que registra la actividad cerebral y mediante un dispositivo informático interpreta las órdenes para que personas con discapacidad puedan utilizar la televisión o el móvil. Con las personas que hemos hecho las pruebas con grave discapacidad llegamos a una precisión del 85% que es bastante adecuada para su día a día. También ingenieros biomédicos han creado este paciente. Esconde la tecnología que recrea cualquier caso práctico al que se debe enfrentar un futuro médico en la facultad. Ahora sabemos que cualquier alumno se ha enfrentado a una parada cardíaca, a una reacción alérgica. La atención sanitaria se vuelve más precisa y personalizada con la ayuda de la ingeniería biomédica.